Hola, hola, somos On Demand, estamos On Demand, como cada semana en el Multimedio Unlar. Somos Maximiliano Brón y Anaisis Villegasárate. Y esta semana vamos a hablar de comercio electrónico. Comercio electrónico, lo que compramos, vendemos en la web, en redes sociales, aplicaciones específicas para comercializar. A partir de un informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, un informe de medio término, a mitad de año, hacen las cuentas y dicen, ¿cómo estuvo este año? ¿Qué les parece? Vamos a ver qué tal el balance. ¿Crees que estuvo mejor 2022 que 2021? Sí, para mí sí, que ha incrementado. Mire, vamos a dar algunos datos. En este informe de medio término 2022, en la mitad del 2022, se han vendido 133 millones de productos. Mucho dando vueltas, hay 91 millones de órdenes de compra, y este no es un dato menor, el de las órdenes de compra, porque hay una fuerte tendencia a comprar en paquetes, a comprar menos, a comprar más, pero en menos compras. ¿Ah, sí? Sí, tiene que ver con muchas cosas. Una de ellas, una de estas variables es el envío, como cuando usted va a comprar algo y dice, no, compro varias cosas juntas y amortizo un poco el precio del envío. Ahorro un poquito más total. Igual, algunas veces el envío que es de 100 pesos, depende. Depende, no se cree. Bueno, depende, ojalá, es un sueño, un sueño, ojalá, pero bueno, hasta nuestra provincia sí es bastante caro. 14% más de ventas en el global que en 2021. Y ante la pregunta de cómo ven los propios emprendedores, las empresas, este año con respecto al año anterior, un 64% dice que mucho mejor y que va a cerrar mucho mejor aún. Optimista el comercio electrónico en nuestro país, una tendencia que ha ido aumentando a lo largo de la pandemia, que se mantiene a paso firme y va a continuar así. Sí, totalmente. 73% más de facturación que en 2021. Sí, en facturación más. Hay un número importante, sí. Creo que la gente se ha acostumbrado muchísimo a esto de incorporar las nuevas tecnologías y se ha dado cuenta que es mejor. Fíjese este dato que no es menor. ¿Cuál? 9 de cada 10 personas, el 90% de la población que ha utilizado o utiliza algún servicio de comercio electrónico. Algo que en otro momento era, algunas personas utilizan, somos un poco los que nos gustan. Hoy, solo un 10% nunca ha hecho ninguna operación de hacer comercio electrónico. Fíjese que el envío a domicilio ha aumentado el 67% de toda la comercialización electrónica con envío a domicilio, contra el 39% de la prepandemia. Es algo que se ha fortalecido mucho es el tema de los envíos. A nivel local, muchas veces verificamos los precios en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y lo contrastamos con precios que hay en otros lugares para ver si nos cierra con el envío incluido. Porque sabemos que ha mejorado también el servicio de envío a domicilio y pedimos algo y con suerte en un par de días lo tenemos en casa. Aparte con la economía, en la actualidad tenemos que ir viendo qué tal las propuestas, las rebajas, un montón de cuestiones. Entonces es un dato bastante importante. Además de ese dato, hay otra modalidad que se ha sumado en este tiempo, que es el retiro de los puntos de venta. Muchas cadenas que tienen ubicación en diferentes provincias ofrecen retirar de un punto de venta en particular. Inclusive otros que no tienen puntos de venta, pero utilizan otras redes, otros servicios de comercialización, donde ponen este servicio. Y hay uno más que es el retiro del correo. Pero eso no me gusta. No elige, pero es una posibilidad. Por ahí quienes no estamos mucho en nuestro hogar y no sabemos cuándo nos van a ir a entregar, directamente optar por, aunque es un 5%, hay un porcentaje de la población que prefiere, avísenme cuando lleguen y voy a retirarlo del correo. Exactamente. O sea, hay posibilidades para todos los estilos de vida. Por ahí te resulta más fácil que te lo envíen a la casa porque es total comodidad. O si estoy de pasada justo ese día digo, ay, mirá, vos sabés qué voy a pasar por el punto de encuentro tuyo. Posibilidades que no existían. Exactamente. Se han ido ampliando, acomodándose a las necesidades de los usuarios con respecto a cómo hacemos para retirar el producto. Pero hay una fase previa que es, ¿cómo lo compramos? Estamos haciendo el camino inverso. Toda la etapa de antes de la compra. ¿Quién no hace una investigación? También arroja como resultado este estudio de toda la información previa al momento de la compra. Quienes ingresan van a ver información del producto. La cantidad de ventas, los comentarios si fue bueno o malo. Información de la tienda. Si tengo información, no tengo. Para quienes están del otro lado y venden, tienen sus productos. Hoy puede resultar hasta tedioso y con más razón cuando uno tiene muchos artículos en una tienda en particular. Pero es de lo primero que vemos los usuarios. ¿Hay información del producto? ¿Hay una descripción? ¿Está el precio? ¿Cómo llega el producto a tu casa en el caso de los envíos? ¿Cómo llega el producto? Preguntalo, ¿está el precio? Recuerda que había una época en la que todo era precio por MD. Ay, sí. Lo siguen utilizando. Bueno, está demostrado y hoy cada vez es más frecuente, lo demuestran todos los estudios que existen y hasta las ventas realizadas, que la aparición del precio es fundamental. Cuando te dice el precio por privado, directamente no te escriben. Chao, se fue. Sí, en un contexto inflacionario como el que tenemos hoy, es tedioso, por lo menos, tener que cargar e ir actualizando continuamente los precios. Pero es algo muy valorado al momento de la compra, tengo el precio actualizado. Es que lo agiliza todo, porque si uno tiene que esperar y demás, se cansa. Más en la actualidad que estamos como todo así, quiero todo rápido, quiero todo ya, no quiero esperar. Tenemos que tener el precio. Y hablamos de casos de Marketplace, por ejemplo, de Instagram, ¿sí? No de otras aplicaciones como Mercado Libre, donde es condición tener el precio, ¿sí? Algunas veces, perdón, algunas veces en WhatsApp Business que les ponen el catálogo, amamos a esas personas que te ponen el precio. No solo las amamos, sino que quienes compran están decididos a renegar lo menos posible. Voy a hacer una compra, quiero que me la faciliten. Listo. ¿Es un trabajo vender en línea? Sí, es un trabajo como de la misma forma que atender al público cara a cara. Entonces, hay que facilitarles las cosas a quienes compran, porque en este proceso previo, que es donde se decide la compra, se indagan sobre todas estas cuestiones. De todo. Los datos, si me conviene, si no me conviene. Entonces, mientras más información uno ponga, más fácil es que lleguen y que terminen comprando tu producto. Exacto. ¿De qué nos estamos olvidando? ¿Desde dónde compra la gente? ¿Celular? ¿Computador de escritorio? ¿Qué crees? Celular. Celular. ¿Es lo más rápido, ágil? El 58% de las compras se realizan desde el celular. Aunque hay un 74% del tráfico, muchas personas verifican el producto, esto es lo que dijimos recién, pero al momento de comprar se sientan en la computadora y lo hacen. Hoy es mayoría la cantidad de personas que hacen sus compras por un móvil. Por el celular. Exacto. Igual, yo creo que en las computadoras lo hacen, pero para comparar, ¿no? En otros sitios web, en otras aplicaciones, por ahí en el celular es medio complicado, tedioso, pero si uno quiere salir de apuro, celular. Y algo que comentabas recién relacionado con la atención al cliente. Qué importante que es eso. Yo escribo, me contestan, me contestan rápido, hago una consulta, tengo una duda sobre el producto porque no está claro. ¿Me respondieron rápido? O no. Y ahí depende si se te queda el usuario o se te va. Muchos optaron por la respuesta de mensaje instantáneo, ¿no? Cuando uno habla a la aplicación o a lo que sea que se dirige, llega un mensaje. Los chatbots solucionan parte de las dudas que pueden tener los usuarios, por lo menos las más elementales, como en otro momento las preguntas frecuentes que hoy se canalizan a través de un chatbot. Pero la atención, tener un canal de atención para venta electrónica es fundamental y la personalización de la experiencia del usuario termina siendo decisiva. Según este reciente estudio de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, muy completo, diferenciado por zonas. La Rioja pertenece a la zona NOA y parte de los datos que hemos compartido tienen que ver con la zona específica en la que ha sectorizado la Cámara los diferentes resultados del comercio electrónico para 2022. Medio término. Muy bien, bastante. Bastante completo, bastante lindo. ¿Cómo será el año que viene? Esa es la pregunta. Sin dudas, y apuestan todos a ello, seguirá aumentando. Es una tendencia, no es una moda. Cháquines nos acostumbramos a comprar en línea, aunque esté cerca de casa y por eso siguen avanzando las diferentes aplicaciones que nos permiten todo este tipo de comercio. Lo sabremos el año que viene. Volveremos a hablar de esto sin dudas. Vamos a hablar con el informe anual, a ver cuando lleguemos a fin de año, a ver cómo cerró el año completo. Por supuesto. Será hasta la próxima semana. Somos On Demand. Y estamos On Demand.